If I didn't want to, I won't be spending my time where'd you go I'll probably be with my bitches Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Van a tirar por copyright con esa cancion ¿Quién es la wea? No se, es una cancion canuta wea Mormone, no se que mierda Mormona wea Mormone De Cristiana Muy buenos días señor, sabés que quiero hablar, o si usted tiene algún minuto para hablar de las palabras de nuestro gran señor Jesucriltro Y se cierra la puerta Sí Estoy famiguleado Yo creo que si estas personas hicieran eso en los horarios de semanales y no fin de domingo en la mañana, no en la mañana, sería mejor recibido No, porque están en la iglesia No se, weón, una amiga así La iglesia no es la puerta de mi casa, eh, ponte Entra, pues, weón ¿Qué es el comentario? ¿Qué dijo o no? Escuche, eh Dijo, la iglesia no es la puerta de mi casa, eh Ojo, ojo No, pero el domingo, no en la mañana, no No, y se paran ahí en la esquina diciendo, mi señor, yo cortala, déjame dormir, yo trabajo Ya, a ver si trabaja ahí un domingo seguro No, pero trabaja un sábado, pues quiero descansar un domingo Ah, sí, pues obvio, tiene que pasarle la caña, mo Entonces tendría que decirle, compañero Que caña, que esa weá Que caña, el weón traja de noche, el weón maraco, weón Se cambia, eh, en el día es Felipe y en la noche es Lucina Ya jugaba, aguantar hablando Otra cosa que no es, paren de desaguar ¿Viste que, viste, no me tienen ganas, par de maricones? Oye, si es Miki, no Miki Miki Miki, soy inocente, weón, soy un Miki Maus totalmente kawaii Miki, y transformista No soy otra kawaii, ¿séñoro? Ah, hoy, ¿verdad que hicimos el de las motos? No lo he editado, weón Falta hacer ese, weón No, es de editar las misiones, copiar y pegar, ¿no? Se me había olvidado que no lo había editado, por eso hice algo me falta, weón Vamos, vamos, vamos Ya, yo quiero ser transportista, yo soy transportista, weón Ya, pues soy transportista, weón, pero yo manejo mejor, weón Avísale Si o no Si él quiere ser transportista, yo voy a ser, eh, señuelo Ah, yo voy a ser señuelo, ya, ya Ni siquiera me acuerdo que estoy tratando la misión, pero no le está, weón, no me acuerdo, weón No, pues si tenéis que ir a buscar una furgoneta y llegar a un lado, despejar el área Ah, ya Pero ponga, ponga listo, weón Ya estoy listo, me falta el Dautin El Dautin El Dautin El Dautin, ya, Dautin El Dautin ¿Qué pasa con el Brayatan? El Jovanatan El Jovanatan El Jovanatan El Brayatan Jovanatan ¡Ah, Jovanatan! Joani Oye, todos los que nos vean y se llamen Joani, Joanatan y Brayatan Nos van a odiar Nos van a odiar, weón La Yesenia Ah, eso mismo pasó en la película del Teddy Bear Cuando estás nombrando nombres prostitutas Uhhh, estás comparando los frites con prostitutas, que feo Bueno, eso no fue en su madre, pero bueno, hay la fila que tanto ¿Qué segregador eres tú? ¿Segregador? Dale, weón O podríamos decir que en casilla de la gente Con peyorativos vulgares ¿Qué hay? ¿Qué hay? Puta, qué mierda Choco, qué pena ¿Qué hace que te guste más? ¿Te sientes que estás trabajando más efectivamente? Bueno, no debería estar pensando en tener que matar a la gente No, dame, creo que eso es todo lo que estás pensando ahora ¡N頂 Kelly! No, también, es todo lo que nos雨 ¿Qué se le ocurrió, qué se le ocurrió, que se le ocurrió, qué se le ocurrió De este similar auto de amarillo ahí, entró indígena Oye, pero espera, el weón que se queda acá Lo atrejó El Ipeú Flow ¡H No se les vaya a ocurrir prender la radio, por favor. Ya, yo me comprometo a no prender la radio, ya. Ya, vamos a cantar una canción. Ya, ya. Agilere el chofer. Ya, aquí. Se coge para el chofer. Se cayó el pipe de guata para el chofer. Se cayó el pipe de guata para el chofer. ¡Qué suya la weber es coordinada! La weber es coordinada. Ya, un, dos, tres. Felicubriado. Gracias. Que doé la escoba, que doé la escoba... Que doé la escoba y que doé la escoba. Atelelelele, chofer, atelelele, chofer. Él lo viene persiguiendo a él, y su mujer. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo tenía mil perritos Yo tenía mil perritos ¿Y todo me estoy tomando? La vieja de él La vieja de los perros ¡Vamos, vamos, vamos! Esta guaya se transforma en Camboya ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que no quiero hacer videos de Facebook, por favor! ¡Una pata! ¡Estoy feliz de buen! ¡Como avanza van con esa hueá! ¡Quieres que no quiero hacer videos de Facebook! Este buen es como... Es como... Terminator, buen... Si, pero si le bajara un poquito la tele sería mejor ¿Que si yo no soy? No sé quién es, la más fuerte yo le puse Yo creo que es mi tele, buen ¡Bájale! ¡Una pata! ¡Vamos! ¿Ahí sí? ¿Contento? ¡Ya! ¡Ahí buena rida esto! ¡Si, hueón! ¡Ya, hueón! ¡Cuidado! ¡Ya, hueón! ¡Tú dijiste que no querís fail! ¡Te moliste, me cago en la risa! ¡Yo soy el que pesado! ¡No se si me matan wea! ¡Ay wea! ¡Ay wea! ¡Ay wea! ¿Qué está disparando? Unos cuantos pepinazos Hay que maté a uno, falta uno, falta uno Uno que está arriba parece wea Yo no lo veo No sé... tampoco, yo veo a tres Yo veo a tres. Si faltan tres ¡Oh! Me están disparando, me llevan de suya ¡Ah! Están acá arriba, calmado, apenas hay que alejarse un poco no lo veo pero yo me acuerdo que por aqui hay una escalera ahi esta la escalera no lo veo que paso? nooo murio te falto un pocky falta un pocky mataron al pocky fue un fail fail pocky reck talp si pocky oye cabro le digo una cosa no estoy grabando no me tiro jajaja jajaja quedaron re loco quedaron re loco se salieron las risas de la mano el pipe el único que se que la goza si weon todos los demás quedaron para la cagada yo manejo yo manejo estamos aca mismo yo manejo yo soy transportista vamos a la mierda vamos a la mierda como que guatones los hermanos jajaja jajaja sii tambien el loco no me voy a nadar no me voy a nadar weon entro con mi pana que pasa weon se lo quile aca va que estais celoso jajaja que weon que weon si se salieron como las weon andan apurado ya saben es mejor que vos asi que cagado alguien se cagó dentro alguien se cagó dentro de la furgoneta weon se andan cagando ya dejen de estar explotando weon no es que en la larga eso es peo weon mira la weon y onda esa weon ventilen la camioneta por favor weon es que matare ese bon que esta arriba que me mora de hasta en bajar que es muy bueno que es muy bueno ok now take out the competition the community has got to go before you swap across the equipment they can't know which man the box is in granada granada Tiene que ser buen de arriba el tiro, eh. Ahí está el huevo por eso, no lo veía. Me da buena onda. Oh, salgado. Oh, este buen como pasa, man. Bomba, 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 bomba. Arriba, 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 arriba. Acá hay una escalera? ¿Vos que estás disparando arriba? ¿Dónde? Acá hay una escalera, bueno. Sí, pero... No, no, aquí está, ahí está el huevo, ahí está el huevo, fuere, fuere, fuere. Basura, no sé si murió. No, no, no murió, no murió, no murió, me está disparando el culiao. Cuidado, huevón. Ya ahí murió. Tomate. Mira. Pero vos, que está arriba. Cuántelo. Ya matemos un... Allá está el huevo. Ahí está, ahí está. Ya ahí murió. Ahí está. Ahí está, huevón. Ya, avance, nada más. Cuidado. No quedas, no quedas. Ya. Ya. ¿El transportista? ¿Dónde está el transportista? Acá estoy, huevón. Ya. Espera a que el transportista suba... ...a la barra blanca. Allá voy. Allá voy. Ven con sangre en el arraio el culo, huevón. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje buscaba aquello no, mejor se activamos como no te acordas hicimos caletvf cuidado con el atropello vas a subir a avance a la avance a la avance ahi viene la sin culo ah no, lagar esa me hace acortar la misión de payday cuando tienes que robarte la guana el servidor el servidor ya larguense nos vamos a la blanca o la la medica los magnéticos fuera de la canción de los magnéticos yo nunca vi esa wea es buena la serie ¿alguien sigue abajo? no, me chocó si wea, ¿quien sigue abajo? yo si tengo que irme la van blanca vayanse vayanse disparen wea no mueran no mueran pero el weon maneja bien maneja bien no mueran no mueran no mueran no mueran mueran no 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 mueran pero si no yo no mueran yo manejo yo manejo maneja weono por la resucha que wei hay weon uuuu pasa mira mira bolsoferillo weon bajo mi manto no va a morir nadie mira vamos a ver escóndete allá voy ahhh no se mueran 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 porque si ahora la muerte va a hacer mierda yo estoy disparando como hueon estoy detrás yo estoy detrás yo estoy tirando granada al frente vamos a meter apoyo al frente mmm mmm una tetona no estaría nada mal uy casi chocamos atrás 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 una culona una colombiana cagate cagate weon cagate no se mueran es que si fenomen la no mueran no se mueran es que se collection lo inventario oh ya vale estamos llegando ya ahí se fueron yo ya llegué quien te pregunto pesado ya llegué yo I'm here I'm here I'll case it up get the interface ready if I don't see you before the job I should say I'm here Dautin Dautin well mission complex no cash runs linda la wea oh I have gold platinum wow this one that's the one that's in the techo change 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 I wanted to change change I'm here I'm here yeah get to know